Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos los últimos cambios que la FIA ha presentado para la dirección de carrera de la Fórmula 1. Pues como hemos comentado en la introducción, la FIA presentó una serie de cambios muy importantes de cara al futuro de la Fórmula 1. Y es que la categoría se vio envuelta en mucha polémica debido al final de la temporada 2021, con ese gran premio de Abu Dhabi que terminó con ciertas decisiones mal tomadas o a medio tomar, por así decirlo de alguna forma, que acabaron influyendo en el resultado final del Campeonato del Mundo de Pilotos. Para poner un poco en situación, en contexto, a la hora de explicar esta serie de cambios que ha anunciado la FIA esta semana, pues vamos a recordar lo que ocurrió en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2021, donde Lewis Hamilton y Max Verstappen llegaron empatados a puntos para disputarse el título mundial de pilotos. Llegados prácticamente al final de la carrera, Lewis Hamilton venía dominando a placer prácticamente, ya estaba muy cerca de la victoria y seguramente de su octavo título mundial. Pero un accidente no afortunado de Nicolás Latifi, a las seis vueltas del final de la carrera, provocó la aparición de un coche de seguridad. Hasta ese momento, pues un poco las cosas no sabíamos muy bien qué pasaría, si se daría por terminada la carrera o si se daría la bandera verde de nuevo. Y ahí fue donde se tomaron decisiones muy polémicas y que trajeron mucha polémica detrás con la, bueno, el coche de Nicolás Latifi, el Williams, se tuvo que retirar. El director de carrera en un primer momento no permitió que los doblados se pudieran recuperar la vuelta para dejar el orden de salida detrás del safety car con las posiciones de carrera. Pero al final cambió de idea, también por presión de Mercedes, presión de Red Bull, hubo mucha presión encima del director de carrera, que en ese momento era Michael Massey. Y al final permitió que los doblados entre Max Verstappen y Lewis Hamilton sí que pudieran desdoblarse, dejando a Hamilton y Verstappen a falta de solo una vuelta. Pero al final, juntos, para poder disputar de tú a tú, en una batalla sin precedentes en la Fórmula 1, disputar el campeonato mundial. Finalmente ganó Max Verstappen, Lewis Hamilton y Mercedes salieron derrotados. Mercedes incluso intentó protestar esas decisiones, ese mal procedimiento del coche de seguridad. Al final quedó nada, no ni siquiera apelaron la solicitud denegada y la FIA prometió cambios. Una investigación a fondo liderada por el presidente de la entidad, el nuevo presidente Mohamed Ben Sulayem, que lideró esta investigación y acabó teniendo consecuencias para el director de carrera. Es así, Michael Massey, quien era director de carrera de Fórmula 1 desde la muerte, la inesperada muerte de Charlie Whiting en 2019, ocupó el cargo siendo bastante joven en comparación a los que habían ocupado este cargo años atrás, especialmente Charlie Whiting. Y siempre ha tenido muchas polémicas a lo largo de su trayectoria como director de carrera de la Fórmula 1. La más reciente posiblemente podríamos hablar de ese gran premio de Bélgica, que no acabó disputándose, pero sí que se dieron la mitad de los puntos y se dio por válido. Pero el gran premio de Abu Dhabi lo mató. Lo mató, para así decirlo, de alguna forma porque acabó con su rol como director de carrera de la Fórmula 1. No pasará a ocupar otro cargo dentro de la entidad, pero esa posición de director de carrera se le reemplazarán dos personas. Dos personas bastante experimentadas en el mundo del motor y que ya tienen cierta experiencia en este tipo de cargo deportivo. Se trata de Nils Wittich y de Eduardo Freitas. Ambos se alternarán el papel de director de carrera de Fórmula 1 a lo largo de la temporada 2022. Todo ello con la asistencia de Herbie Blasch, un veterano que ya fue subdirector de carrera de Fórmula 1 entre 1995 y 2016 y que estará fuera del circuito dentro de las oficinas de la FIA en Londres y que tendrá, lo que también es muy novedad de cara a esta temporada 2022, tendrá la ayuda de un tipo de VAR como en el fútbol, un videoasistencia, puede tener muchos nombres, videoarbitraje. Simplemente se tratará de una herramienta totalmente innovadora en el mundo del automovilismo que servirá para intentar imponer el reglamento deportivo a la pista. Toda acción que sea polémica o sea digna de investigación podrá revisarse con este dispositivo electrónico que contará con herramientas tecnológicas, con alta tecnología y que debería ayudar a tener cierta neutralidad, cierta objetividad y a tomar decisiones con más coherencia, con más firmeza que años atrás, que es lo que realmente se ha pedido mucho. Realmente en el mundo del fútbol hemos visto que el VAR también lo interpretan personas y al fin y al cabo, pese a ser una ayuda que puede facilitar y mucho la faena de los que se encargan de regir las reglas en las carreras o en ese caso en los partidos de fútbol, pues siempre también se cometen errores, también se toman decisiones polémicas y al fin y al cabo es una ayuda pero no acaba de solucionar la parcialidad dentro de la hora de poner ciertas reglas y de arbitrar una competición deportiva como puede ser el fútbol o la Fórmula 1. La novedad del VAR pues realmente ha sorprendido y mucho pero realmente la llevará, tendrá la supervisión de una persona como es Blas que tiene gran experiencia en la Fórmula 1, estuvo con Eccleston y Gordon Murray en Brabham en los años 80 y desde entonces ha estado siempre comunicado con el mundo del motor. Fue, como hemos dicho, subdirector de Fórmula 1 entre el 95 y el 2016 y ahora vuelve a la FIA para ocupar un cargo como subdirector de carrera de Fórmula 1. Freitas y Wittich tienen gran experiencia también en el mundo del automovilismo, también como directores de carrera, en el caso de Freitas más de 20 años en Le Mans y en el Mundial de Resistencia y en el caso de Wittich en el DTM y para este año tenía que ocupar el cargo en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Otra de las novedades que ha comunicado la FIA esta semana, a partir de una reunión que se hizo el lunes en Londres con los 10 equipos de Fórmula 1, con la participación de la Fórmula 1 y de la FIA, fue la eliminación de eliminar la transmisión de las radios entre equipos y el director de carrera. Realmente tuvo mucha repercusión el caso de Michael Masi debido especialmente a que las televisiones pudieron emitir las conversaciones entre los jefes de Mercedes y Red Bull con el director de carrera Michael Masi y eso pues puso una presión extra encima del director de carrera que podía facilitar los errores como ocurrió en Abu Dhabi. Y aparte de no transmitir estas conversaciones privadas en ese sentido entre los equipos y la FIA, tampoco podrán poner esta presión extra que se vio como tanto Toto Wolff como Christian Horner intentaron someter a Michael Masi y tan solo permitirán a los equipos someter preguntas incisivas al director de carrera. Todos establecerán un protocolo que acabarán de firmar y de preparar, pero realmente el director de carrera no podrá tener estas presiones que pueden influir en las decisiones a tomar. La última novedad que podemos tener será referente al coche de seguridad y el protocolo, el procedimiento de esta herramienta de seguridad en la pista. Esto se decidirá en la próxima reunión del Consejo de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Bahrein. Y así pues la FIA prepara un poco estos cambios para no dañar la imagen de la entidad y aparte intentar solucionar todas esas controversias, todas esas polémicas que surgieron en 2021 con una batalla tan intensa como fue la de Red Bull y Mercedes con Hamilton y Verstappen. Veremos si estos cambios funcionan o si realmente el problema puede venir más allá de una simple figura como Michael Masi.